Luis Cariaco González se lesionó. El venezolano terminó con molestias en el encuentro del pasado sábado ante Bucaramanga por la Liga y estará incapacitado entre 12 a 15 días. El comunicado emitido por el club en sus redes sociales asegura que Luis González tiene un esguince traumático, distensión de ligamentos colateral media y distensión capsular de la rodilla derecha. Debido a su situación médica, estos serán los encuentros que se perderá con Junior. Unión Magdalena el sábado a las 11 y 10 pm, Oriente Petrolero el próximo jueves a las 7.30 pm por la Copa Sudamericana y Envigado el domingo 1 de mayo a las 11.15 pm. Dependiendo de la evolución del venezolano, tendría posibilidades de reaparecer frente a Fluminense el miércoles 4 de mayo a las 7.30 pm por la cuarta fecha de la Sudamericana. ¿Qué tanto crees que afectará la ausencia de cariaco? Puedes dejarnos tu opinión aquí abajo en la cajita de comentarios. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de Habla Deportes.